A poco tiempo de iniciarse la temporada de huracanes 2014, Protección Civil señala es momento de tomar medidas preventivas para de presentarse un huracán en tierras quintanarruenses, este afecte en la menor manera posible, como lo es la poda de árboles de gran volumen y el reporte de estructuras que se consideren peligrosas a las autoridades competentes. Lo que sucede principalmente con la vegetación o los árboles de gran tamaño que están en las manchas urbanas, pues ahora sí que aquí hay dos factores principales, lo que es la persistencia de la lluvia, origina un reablandecimiento de las raíces y si la vegetación es alta, obvio es más volumen, ofrecen mayor resistencia a la fuerza del viento y esto puede originar una, o se quiebran las ramas, o las vean los árboles, que es un riesgo de que puedan caer en las casas o en vehículos o a veces con gente que está transitando en la vida pública. Se prevé que para este 2014 en el país se presenten 25 ciclones de los cuales 17 serán huracanes, 10 por el Pacífico y 7 por el Atlántico. Cuando en muchas ocasiones no existe una infraestructura adecuada o idónea para el lugar de crecimiento, pues vienen los problemas de inundación principalmente, o cuando no se tiene la precaución de cuando se instalan espectaculares o algún tipo de construcción elevada, que por sus características sea volumen, no tanto peso, pues en muchas ocasiones con la fuerza del viento, pues esto corre el riesgo de venirse abajo. Recomendó a la ciudadanía que detener en las cercanías de sus viviendas un árbol de gran volumen que represente un riesgo, acudir a la autoridad competente para que tome nota y se pode. Este es el tiempo más prudente de evitar afecciones a largo plazo. Con imágenes de Sergio Morales para Notivision Erika Novelo.